Me gustan mucho las noticias, por así decirlo, que van con respecto a ámbito, más que todo, ya saben, ¿no? De... por así decirlo, tema geek, creo que se llama. Que son temas, por ejemplo, Marvel, DC Comics, videojuegos... Todo eso engloba a un grupo que se llama Geek, ¿no? En teoría, eso es lo que me he enterado poco, hace poco. Bueno, pues, hemos ya abierto el grupo de Reddit y hay un par de noticias que, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Así que, pues, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. Mejor Terror, no he pedido tu opinión sobre si es que es mejor algo o algo distinto, solamente te estoy diciendo lo que voy a hacer el día de hoy y lo que estoy ilusionado de hacer. Bienvenido, gente. Hemos abierturado el Reddit de Michu News. Bienvenidos. Michu News, muchachos. Pueden unirse y verlos. Todavía le falta foto de perfil, eso sí. Está un poco... un poco... un poco soso, no le voy a negar. Un poco soso. Por cierto, me he puesto los audífonos verdes, muchachos, el día de hoy. Quería probar cómo se escuchaba y pues se están escuchando bien ahorita mismo. Bueno, puede ser que vuelva el audífono verde. Volvió para quedarse, no lo sabremos. Voy a estar cambiando de audífonos, probablemente, aunque más de Chuyo, muy probablemente. Como sigo haciendo. Bueno, básicamente, Michu News ahorita mismo está con un moderador que está en el grupo y poniendo noticias. Es Derkling o Desire, para los que lo conozcan. Yo no puedo poner memes en Reddit, solo en Discord, no sé por qué. Hace rato me metí en Reddit, hermano, y gracias a Dios que he puesto moderadores. Porque creo... probablemente tus memes pueden que estén siendo moderados por un grupo de personas que están en el grupo de Michifu. Y honestamente, yo estoy muy contento de los moderadores, cómo están llevando al cabo los memes. Porque honestamente, yo siento que hay muchas cosas que pueden estar muy quemadas. Por ejemplo, sin ofender a Marshmello, con todo el respeto, pero este meme es muy del 2014. Este meme lo he visto antes de dejar Facebook, hermano. Antes de crear mi canal de YouTube, lo había visto tres años antes. Antes de terminar mi secundaria. Entonces, bueno. Para eso están los moderadores. Es normal, es normal. Yo no estoy juzgando el meme, por cierto. Yo no estoy juzgando el meme. Porque la primera vez que lo vi, pues sí me dio risa, honestamente. Porque claro, se parece a Gargan me el demasiado. Y pues bueno. Pero, ¿saben? Ya estoy viejo. Ese meme lo he visto más de 50 veces. Ok, me están pasando cosas recién. Pero, a ver. Voy a iniciar desde el punto donde me dejó el moderador, ¿ok? Porque luego, pues, él lo va a moderar. Y, pues, probablemente vaya a poner cosas que ya... Probablemente haya puesto o él haya visto. Bueno, pues vamos comenzando con esto. Vamos comenzando con esto, muchachos. Espérate. ¿No noto los emotes de 7TV? Chaterino, a ver. No salen mis emotes de 7TV. Qué raro. Bueno, no importa. No, sí salen algunos, pero no todos. Los de Frank. Facer salen. Pero bueno. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que están entrando. Michu, ¿puedo ser moderador en Reddit? Si no aceptas, no importa. No me encargo yo mucho de los moderadores. Ya tengo un grupo de mods que, pues, se encargan de ver ello. Por ejemplo, Des. En todo caso, si necesita una convocatoria de Sire, tendría que hablar con él. Y en todo caso, se organizaría por Discord. Así que estate atento a Discord si es que realmente quieres ser moderador en Reddit. Puedes reaccionar a un episodio que tiene un personaje que se llama KJ. No sé de lo que estás hablando, de lo que quieras que reaccione. Pero, honestamente... Ya tengo mis planes de reacción ahorita mismo. Y es este Reddit. Espero que no te ofendas. Muchachos, es que yo siempre tengo miedo de decir cosas porque siempre sé que hay gente que se ofende por cualquier cosa que diga. Entonces, pues, intento ser muy cuidadoso. Pero bueno. Gente. Vamos a centrarnos en el día de hoy. Michu News. Lo que les digo. Nuevo servidor de... Bueno, nuevo grupo de Reddit. Donde vamos a estar reaccionando cositas de distintas cosas geek. Esto está siendo moderado por Berklin. Y, pues, él nos va a estar pasando un montón de cosas que vaya enterándose a la semana. Porque él está muy al tanto de muchas cosas. Por ejemplo, en el día de hoy, el nuevo juego de la serie de Squid Games. Que, por cierto, va a salir su nueva temporada dentro de poco, men. A ver, vamos a verlo. A ver, denme un chance. Estamos en beta todavía, muchachos. Estamos en beta. Denos un poquito de paciencia. Ok. A ver. Un juego de Squid Games. Esto sí puede ser muy novedoso. Netflix Games. A la madre. Yo todavía no he probado esto. Pero me he enterado de que está el GTA San Andrés. En Netflix. Hermanos. Yo creo que sí se están mamando ahí, eh. Se están mamando para bien, hermano. Oye, pues. Se ve muy bueno, men. No sé cómo será el gameplay en sí. Pero por lo que estoy viendo, está bastante cool. Está bastante bueno, eh. Y encima es para Netflix Games. A ver, alguien que me corrija. ¿Esto está en Netflix mismo o tienes que descargártelo aparte? Netflix App. O sea, en la aplicación de Netflix. Qué loco. Está muy goto. ¿Y cuándo sale esto? Oye, pues. Están haciendo las cosas bien, eh. Netflix. ¿Alguna vez sobrevives? ¿Alguna vez sobrevives? ¿Alguna vez ganas? ¿Alguna vez mueres? Usa tus habilidades y tus reflejos para sobrevivir en una competición bastante perturbadora, digamos, en este juego multiplayer de acción basado en la serie popular de El Juego de Calamar. Próximamente viniendo a la aplicación de Netflix. Sobre Netflix. Ya sabemos de qué es. Hermano, yo creo que esto es muy bueno, eh. Esto está muy cool, eh. Pero a ver. ¿Estos? ¿Creen que ustedes lo puedan jugar? O sea, me refiero en su día a día. Un poco la estética también te digo que no me llama mucho. Pero entiendo un poco por qué es tan visualmente atractivo, ¿sabes? Porque muchas veces no van a ser... A ver, es que no sé. Creo que está intentando abarcar todos los públicos objetivos, ¿no? Yo creo que esto lo ve mi tía que es fan de los juegos de calamar y probablemente lo intenta jugarme. ¿Vale plata? No, pero si es gratis, sí. Si vale plata, no, pero si es gratis, sí. Claramente, si no te alcanza el dinero, pues prácticamente no vas a jugar nada, ¿no? Pero si te alcanzara para jugarlo, me imagino que hay gente que acá se puede permitir una de esas cosas, ¿no? Confirmo, pero depende de cómo sea el juego. Si es divertido o aburrido. Bueno, pues obviamente no. Me encanta esta referencia a Terminator, man. Esta referencia está muy guada. ¿Habrá alguna referencia por acá de algo? Bueno, estos son todos los juegos que hay. Parece que va a haber una buena diversidad de juegos, ¿eh? Ahora la verdadera pregunta es, ¿dejarán a los creadores de contenido streamear o grabar este juego? Esa es mi duda. Eso es mi mayor temor con esto, la verdad. Porque originalmente hay algunas empresas que no te van a dejar. Bueno, y Netflix es un poco restrictivo. Bueno, como cualquier plataforma de streaming, ¿no? Pero los juegos no sé cómo sería eso, ¿eh? Yo supongo que sí, ¿no? Porque no tendría sentido que en la actualidad no te dejen streamear o jugar eso. Pero bueno, oye, se ve muy bueno, la verdad. A mí me ha gustado. El nuevo show The Secret Leveled en Prime. Una serie antológica épica que explora los mundos de icónicas franquicias de PlayStation, Mega Man y etc. Este justo el otro día lo habíamos visto en llamada con los muchachos. Y la verdad que pinta muy bien. Según lo que nos explicaron. De hecho, esto lo acaban de pasar. Esto lo acaban de pasar aquí, ¿sabes? Pero mira, al menos acá se puede dar click, hermano. Eso está cool. Bueno, eh, Berkling, anota, anota, anota posiblemente un nuevo moderador, muchacho. A ver, anota a alguien que te va a ayudar en el team. Bueno, este es un show, básicamente, el otro día nos explicaron, que son historias cortas, por lo que tengo entendido, de un creador muy popular en la actualidad en Prime, si no me equivoco. O era de Netflix, no recuerdo bien. Pero bien, van a agarrar historias dentro de un universo de los videojuegos. Por ejemplo, God of War, los juegos que van a salir acá a continuación. Y pues van a hacerlos de cierta manera una historia paralela, que no tenga nada que ver, creo, directamente con la historia del juego, pero que se cierne en el mismo universo. Entonces va a ser bastante interesante ver ello. Algo así como un Love and Death and Robots. Efectivamente, de hecho, creo que es el mismo creador de esta serie, man. O sea, por eso es que hay muy buenas expectativas de esto. Lo puedo traducir esto a español, eh, espérame. Para los que no entienden inglés. Spanish. Ahí está. Uf, 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 ¿eh? Uf, pinta demasiado bien esto. Pinta demasiado bien, hermano. Estoy muy feliz, ¿saben de qué? De que estamos envejeciendo y están saliendo cosas para público gamer. Porque es el público que creo que va a ser el... Bueno, que prácticamente va a ser el público más grande en el mundo ahora mismo, pues, ¿no? Ahora mismo, claro, hacen series para gente de 40 y tanto. Pero ya, bueno, ya se están jubilando. Pues ahora van a estar haciendo series para gente de 20. Que próximamente van a tener 30, obviamente. Y que, bueno, la gran mayoría de nosotros, pues, son gamers, la mayoría. Creo yo, eh. Yo me afecto. Yo, yo me... Dijeron que este es Warhammer. No lo reconocía, la verdad. Y acá reconozco algunas series. Por ejemplo... Si no me equivoco, este es... Iba a decir Sekiro, pero creo que no. ¿Cómo se llama este... Tipo que creo que mientras pelea más envejece? Me parece que ese es el juego. Shifu. Sí. Creo que se llama Shifu, de hecho. Sí. Ese mismo juego. Muy buen juego. Se trata de un juego donde, pues... Prácticamente... Tienes que ir avanzando y peleando como cualquier otro juego de pelea, digamos. Pero la diferencia que es que si tú mueres, tu personaje envejece un año. Y puedes llegar a ser viejísimo al final del juego. Todo depende de tu habilidad. Este juego no lo reconozco para nada, men. Lo primero que se me vino a la mente fue... ¿Cómo se llama este juego? No Man's Sky. Por los árboles rosados, men. Pero después... Este es Callisto Protocol. Uff. Callisto Protocol no me llamó mucho el juego. Porque, pues, jugué el último que sacaron y no fue muy de mis favoritos, la verdad. Tal vez si lo hubiese dedicado más tiempo off stream me hubiese gustado. Pero, honestamente, me dan ganas de ver mucho una serie de eso. Espérate, 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 espérate. ¿Nadie lo reconoce? Nadie lo reconoce, creo, ¿no? ¿Alguien lo reconoce acá en el chat? Pregunta. Me suena a Titanfall. Lo mismo venía a la mente. Pero no, no, no creo. Creo que el de la dragón es una serie. Sé que va a salir Diablo 4 acá. Esta de acá no lo reconozco tampoco. Este es Mega Man. Hermano, esto estoy emocionado por ver, men. Mega Man era uno de los juegos que más le había viciado cuando era muy niño, men. Literalmente de los primeros que jugué junto a Smash Bros. Y ahora que vuelva así, con una serie, va a estar brutal. Espérate, ¿qué pasó acá? Pasó muy rápido. Bueno, igual no sé quién es. ¿Me suena a algún tipo de Warzone? No sé qué es eso. Ok. ¿Vimos a God of War también? ¿Saint's Row? Su madre, hermano. Espérate. Este es Warhammer, el que me dijeron. Ese no lo vi. Parecía Nebula. Hermano, es que está yendo. Voy a hacer. Esto es fácil. Esto es fácil. Así vamos a ir reconociendo uno por uno. Ok. Mega Man, no lo sé. Warzone, algún tipo de juego de Call of Duty. Este no lo sé. Me suena a un juego... Que es un Battle Royale este de aquí. Izanagi. Riordan. No sé de qué es. Tampoco reconozco. No reconozco. God of War. Eso va a estar muy cool de ver. What the fuck? ¿Y este de acá quién era? Me suena mucho el arte, ¿sabes? Un poco como Valorant. No puede ser, tal vez... Sí, Valorant. No creo. Ni idea. Ni idea tampoco. Ese es Diablo 4. ¿Eso fue Halo? No, 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 no. Este no es si Halo. Ni idea. Ghost of Tsushima. El Calisto de nuevo. Rockman. Damn. Me pregunto qué saga será. Si es de las básicas o es del Rockman a partir de la 10. Espero que sea de las básicas, man. Honestamente, creo que va a ser de las básicas. No creo que vaya a venir algo con muy potencia. Dragún. Fua, no reconozco qué juego es este, ¿eh? Pero se ve muy genial. Voy a quitarme un poco de esto. Voy a quitarme un poco de barra aquí. Mega Man nunca se saque el casco. Pues supongo que lo adaptarán de alguna forma, ¿no? Piensa que es una serie. Las series hacen lo que quieran. Siempre se estrena con Sifu, creo. Anuncios de la D3. 23, D23. A ver. Disney 23. Arranca con Ryan Reynolds en la pantalla saludando a todo el público. Después entra Kevin Feige y comienza a hablar de Capitán América Brave New World. Presentando a Anthony Mackie y proyectando un tráiler exclusivo. Después presentan nuevamente a los cuatro fantasmas. Hermano, no me jodas que eso era real. Un tráiler exclusivo. Supongo que sí, ¿no? Pero claro. Era un tráiler exclusivo para las personas que fueron a la convención. Presentan nuevamente a los cuatro fantásticos. Eso va a estar muy increíble. Yo le tengo mucha fe a los cuatro fantásticos. Por favor, hermano. Por favor, que se vuelva la mejor película. Un vistazo a cómo lucirían sus trajes ya en la película. Recordemos que ya se encuentran proceso de filmaciones. Posteriormente nos presentan a Ironheart. Con Ryan Googler en el escenario. Llamando a todo el cast para ver el tráiler de manera oficial en vivo. Confirmando que Shuri estaría presente en este proyecto. Pasamos ahora con todo el cast de Dark Devil, Born Again. Presentándonos un tráiler que lo han dicho en sus palabras. Es clasificación R. Confirmando la aparición del personaje White Tiger. Posteriormente, un nuevo tráiler de Agatha All Along. Finalizando con una presentación en vivo de la misma canción. Punisher regresa, men. A mí me encantó mucho la serie de Punisher, men. No entiendo por qué no le dieron una segunda temporada. Lo dejaron inconcluso, men. Me encantó mucho la serie de Punisher. Por favor, que después de la película, saca su nueva temporada. Se lo merece. Doctor Doom mató a los héroes. Doctor Doom mató a todos los héroes y villanos de Marvel en Fortnite. Haciendo que los cuatro fantásticos ya no llegarán a Fortnite. Y la nueva temporada de Marvel llegó a Fortnite. Con el regreso de un Doctor Doom más poderoso que nunca. Porque absorbió la caja de Pandora. Lo que le dio el poder de matar a Galactus y a los cuatro fantásticos. Como el cadáver de la mole como su trono, Mr. Fantastic. Encerrado en una bola que todavía se mueve. El cadáver expuesto de la mujer invisible que quedó invisible. El corazón de la antorcha humana como su fogata personal. Y aparte de que tiene más trofeos de héroes y villanos. Oye, eso no lo he visto. ¿Pero dónde está eso? Dos puertos. Como el casco de Magneto, el de Thanos y el de Ultron. Y en su pintura muestra que mató a Thor y a Iron Man. Así como el arma de Moon Knight y la tabla rota de Silver Surfer. Y hasta el loco de Agapoto de Doctor Strange. Y es por eso que vemos héroes variantes como el Capitán Jones y Bananerín. Porque Dune mató a la mayoría de los héroes de Marvel. Oh. A la madre, man. Fue un incercito de su segunda temporada. Ah, no juegas. Ah, pues me pareció muy corto, man. Todo me pareció que fue una temporada nomás. Cierra en Cartoon Network. ¿Por qué? Bueno, también ponen Cartoon Network su cierre. Y todas estas series, hermano. En el 2008 ya estaban fuera, man. En el 2010 ya estaban fuera del aire toda esta serie, man. La red, propiedad de Warner Bros. Discovery, ha decidido finalizar sus operaciones debido a la creciente competencia de las plataformas de streaming y la disminución de la audiencia televisiva tradicional. Durante su existencia, Cartoon Network se convirtió en un referente para la animación y el entretenimiento infantil. Ofreciendo programas icónicos como las chicas superpoderosas, Johnny Bravo y Hora de Aventura. Entre otros, el canal también fue pionero en la creación del contenido original y la promoción de... Los chicos del barrio. Me encantaba esa serie. ...de la industria de la animación. El cierre de Cartoon Network marca el fin de una era en la televisión infantil y juvenil. Y refleja la evolución de los hábitos de consumo de contenido en la era digital. Y también la evolución de la gente, hermano. La evolución de la gente, de cómo todas las personas que... Creo que la gran mayoría que veía una especie de nueva cosa que tocaban en algo relacionado con su infancia, siempre la rechazaban, hermano. Honestamente. Y sí, creo que por eso también creo que no les dio mucho frutos poder renovarse a Cartoon Network, man. La red planea redirigir a sus seguidores hacia la plataforma de streaming HBO Max. Ah, pero se van a HBO, bueno. Donde se ofrecerán sus programas y contenido exclusivo. Ahora tú dime, ¿con cuál serie recordarás este canal? A ver, cierran el canal, pero o sea, van a seguir haciendo sus historias y todo ello. No es que van a cerrar, o sea, prácticamente es lo más lógico, ¿no? Simplemente se están moviendo porque en la actualidad creo que a ellos no les renta mucho que lo vean en tele. Más bien en plataformas de streaming. Van a migrar, hermano. Re dramático el tipo, yo pensaba que iban a cerrar. Que iban a dar una gran despedida. Esto fue Cartoon Network, gracias a todo por sintonizar. Se van de plataforma nomás. Pero bueno, sí está bien, la verdad. Eso es lo que tenían que hacer hace mucho tiempo, honestamente. Tenían que hacer alguna colaboración con un canal y ya que se adapten. Porque los niños de hoy en día no están mucho en tele, man. Creo que... No, imposible. Ni un niño de hoy en día está en la tele, man. Están siempre en pura internet. Imposible que un niño esté en la tele. Es evolucionar nomás. Lo peor es que Boomerang sigue en vida. ¿Quién ve Boomerang, hermano? ¿Quién ve Boomerang en el 2024? ¿Y qué series hay en Boomerang? No veo tele desde que empezó pandemia del COVID. Verdad, la pandemia expandió demasiado. También la tele, ¿eh? Yo creo que pandemia hizo que todos veamos tele un poco también. Pero a muchos que solamente veían tele, los hizo moverse a internet. Boomerang sigue vivo. Me acabo de enterar. Sí, yo también. What the fuck? Por no... ¿Por qué no haces leyendo solicitudes? Por no haces leyendo solicitudes de desbank. Bueno, muchachos. Yo pongo los planes. Hermano, me estás repitiendo el mensaje tres veces. Una más y te cierro. Disney fue uno de los mejores canales que vi. Pero la mala suerte... Por mala suerte lo cerraron. Disney XD. Yo vi Jetix. Alguno acá... Yo estoy seguro que alguno que otro estaba acá en la serie de Jetix, hermano. Jetix fue muy buen canal. Su evolución, pues, fue chocante. Pero tuvo buenas series. Yo recuerdo que veía mucho Siki Luthor, por ejemplo. A mí me encantaba mucho esa serie. Trajo buenas cosas. O sea, evolucionaron para bien. Supongo que lo hizo de alguna forma por una renovación de imagen, por tener a Disney en el nombre. Estoy en la banda. What the fuck. No puede ser. ¿Cómo disfruté? Estoy en la banda, man. Yo nunca entendí por qué no veía capítulos nuevos. Nunca supe por qué no veía capítulos nuevos. Recién me entero porque no tenían presupuesto. O sea, no. No la siguieron. No la continuaron. Pero Estoy en la banda fue de las mejores series de Disney XD, man. Un show más, ¿viste? Sí, los tres shows que eran... Era... Creo que... No recuerdo cómo se llamaba. Era una sección. Creo que era el show de comedia. No recuerdo cómo se llamaba. El show de comedia. Tenía una sección ellos. Que luego empezaba Matt. A mí no me gustaba Matt, la verdad. Era Hora de Aventura. Un show más. Y... Creo que era Increíble Mundo de Gumball, creo. Y después comenzaba con lo que vendría a ser este... Matt. Yo no veía más, la verdad. Nunca me enteré. No me llamó mucho la atención. Estoy en la banda. La cancelaron por opacar las demás series por tener mucho éxito. Yo creo que habrán sido más que todo problemas internos. Porque a ellos les convendría, ¿no? Que les tenga demasiado éxito, la verdad. No tiene mucho sentido eso. Yo... Yo creo que fue por algún tema interno. Porque... Eso es muy raro, men. La serie era muy buena. Por opacar las demás. Suena una teoría muy de... Muy... ¿Sabes? Algo como muy Nickelodeon. Pero sí me la puedo creer también. Es posible. ¿Será este el sueño si sale la película de Increíble Mundo de Gumball? Yo no lo veo. Imposible, men. Yo creo que Increíble de Gumball va a tener sus películas en algún momento. O un show más también. Hora de aventura. Algún día como un especial. Probablemente no actualmente, pero en unos años. Probablemente va a haber una... Como para intentar recuperar, digamos... Un poquito de nostalgia, ¿sabes? Porque... La nostalgia vende demasiado, men. ¿Va a salir la séptima temporada de Gumball? No me jodas que Gumball sigue en emisión, men. Ya salió el Reddit, muchacho. El hotel. Bienvenido. Damn. Gumball se sale de PLH. La veo, pero quizá... A ver. Bueno, no digo nada. No sé. Saldrá tercera temporada de Gravity Falls. Gravity Falls, honestamente, yo no vi mucho esta serie. Pero yo comencé a valorar bastante Gravity Falls. Cuando hice una tarea en la universidad. Qué tremenda serie, men. Qué tremenda serie. ¿Sabían ustedes que en los créditos de Gravity Falls... Habían códigos que las personas que veían Gravity Falls podían descifrar y que eso les iba diciendo varias cosas que conforme avanzaban las temporadas, iban descifrando un código de algún mensaje. Y ese mensaje, luego, después de muchos mensajes que daba la serie, un mensaje se mezcló con la vida real. Y ese mensaje que fue de la vida real fue donde encontraron una estatua del hombre triangulito. Yo hice todo ese estudio para un trabajo de universidad que tenía que hablar sobre alguna historia serie que juegue con las personas, ¿sabes? Bill. Estatua de Bill real. O sea, unas personas fueron a unas coordenadas y lo encontraron. Porque los creadores del juego lo dejaron ahí. Y esto fue lo que encontraron. Y muy cool, hermano. Y la comunidad fue muy buena, men. La comunidad de Gravity Falls fue muy cool. Porque dentro de este, de acá, podrían escarbar y encontrar regalos. O sea, una especie de cofre donde había unos regalos que, pues, los que habían llegado primero podían llevárselos, ¿no? Pero lo que hicieron fue agarrar una de las cosas que, pues, no sé qué eran, la verdad. No recuerdo bien. Me ha hecho este trabajo hace mucho tiempo. Lo dejaron ahí también. Lo dejaron para otros que más llegaran. Está muy good. ¿Por qué esa historia pasó en la vida real, en los años 80? ¿En los años 70? ¿Qué dice? Si en los años 70 no es que hiciera Gravity Falls. Pero está muy bien hecho, muy bien aumentado. Esto está muy cool. Alguien le habrá subido un video en YouTube a esto, ¿no? Estoy muy orgulloso de esto. Porque es tan... Si miras en un millón de años, nunca piensas de esto. Pero cuando lo realices, es tan bien hecho. Fue todo idea de Ian. Es increíblemente complicado. Fue mucho tiempo. Y más dinero que me gustaría admitir, para poner esto juntos. Pero el momento en que lanzamos... Él fue el creador del juego. Digo, el creador de... De Gravity Falls con su amigo. Que hicieron esto. Y me han ido a Twitter. Estaba en Periscope live. Y puedes mirar esto. O sea, hay familias. O sea, hay familias. Todos se usan hatos de dipper. Y están todos en el carro. Y tú dices... CipherHuntingDad46. Estoy aquí con mi propio dipper. Dice que la gente hacía una especie de stream en una especie de YouTube o Twitch que se llamaba Paroscope. Donde iban en familias a buscar este easter egg, men, de la vida real. Hermano, no se imaginan, hermano. Es muy espectacular que una serie que tenga un boom genial, de repente haga una especie de easter egg en la vida real. Eso es muy cool, men. Y este es... Bill Cipher. Eso fue... Yo creo que este tiene que ser un... Imagínate ir a una expedición con tus hijos. Y que de repente descifras el código y llegas hasta este árbol. Tiene que ser una de las cosas más increíblemente locas. Y una de las experiencias más bonitas de tu vida, men. Yo creo que esos sí se mamaron ahí. Micho ha salido algo nuevo en Gravity Falls. Una animación búscala en Google. Próximamente lo pondrán aquí. En Micho News. Ya lo veremos. Es que tenemos que abarcar muchas cosas, muchachos. Si no, nunca vamos a terminar. Trabajador escolar robó 1,5 millones de dólares en alitas de pollo condenada a 9 años de prisión. ¿Qué? ¿1,5 millones de dólares en alitas de po... ¿Cómo puedes robar 1,5 millones en alitas de pollo? Vera Liddell, una trabajadora escolar de L&R, ha sido condenada a 9 años de prisión... La música. ...tras robar 11,000 cajas de alitas de pollo. ¡11,000 cajitas de alitas de pollo! A ver... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5 millones... 1,5 millones... Entre... 11,000. ¿Cada caja de alitas costaba 130 dólares? ¿En qué mundo estamos? What the fuck? Imposible. Hermano, Estados Unidos es el lugar... What? ...de pollo, valoradas en 1,5 millones de dólares, destinadas a estudiantes durante la pandemia. Liddell, quien era directora del comedor en el Hardy School District 1552, utilizó su posición para desviar la comida mediante un camión de carga escolar, a pesar de que las escuelas estaban cerradas y la comida era para estudiantes en remoto. El delito se descubrió cuando el distrito notó un exceso inusual en el presupuesto. Yo opino que te faltaron datos, pero 130 dólares. Dime dónde es para nunca ir, hermano, y que me cobren una cuenta de 130 dólares. Hay un interruptor que despierta a las personas las ganas de hacer ejercicio. ¿Motivación? Hay un interruptor. ¿Quiénes de aquí están motivados para hacer ejercicio? Ninguno. ¿Interruptor para hacer ejercicio? Mira, por más que me pongan el interruptor, yo creo que ni siquiera lo haría. Salir a correr o ir al gimnasio es en muchas ocasiones una cuestión de fuerza de voluntad. Sí, sufrimos un poquito. Hay que mover un poco las piernas, si no... Pero, ¿y si existiera un fármaco que aumente nuestras ganas de hacer ejercicio? Hermano, what the fuck, hermano, ¿qué vas a hacer? Ah, hermano, tengo... Es como decir a los cantantes. Ah, tengo ganas de cantar, pero no puedo. No tengo energías. Fuá, hermano, rayazo de coca. Una tonelada. Todo lo que sea ayudar a que la gente se mueva, bienvenido. Estupendo, me parece. Sí, yo la verdad es que lo veo bien. Aunque así de primeras cuesta confiar. La verdad es que no lo sé, me daría un poco de miedo, la verdad. Sí, lo más lógico, men. ¿Qué te ponen para que tengas ganas de hacer ejercicio? Es un cuento chino, pues no me parece tan bien. Pero a ver, tiene que ser muy curioso, ¿no? De repente estás echado así. Ah, no quiero hacer nada. Quiero estar hoy día echado en mi cama. Ser un lastre en la vida ahorita mismo. No comer. Estar ahí. Y de repente te tomas una pastilla. Te despiertas y, hermano, te haces tu maratón como el... No sé, hermano, como... Te vas a hacer ejercicio. Esto está cool, ¿no? Honestamente es una... Debe ser un energizante. Pues... A ver. Hay estos energizantes que son, por ejemplo, que tienen L-carnitina, taurina, que son básicamente quemadores de grasa, pero esos energizantes no te hacen tener ganas de hacer ejercicio. Tiene que ser algo, aparte de ser energizante, algo que tiene que estimular una parte del cerebro, ¿no? Para que pueda... No, no tomaría ninguna pastilla. Científicos españoles han descubierto unas proteínas que segrega nuestro cuerpo y que abren la puerta a esta posibilidad. Y esa proteína que secreta el músculo va a nuestro cerebro y nos anima a seguir haciendo ejercicio. Estas proteínas se regulan entre sí para evitar que el deseo de ejercitarse acabe perjudicando al organismo. Una que bloquea la producción de la proteína que nos anima y otra que la activa. Porque si ya... Uno anima y otro activa. Son dos pastillas. Pero en una. Hago deporte sin la pastilla. Pues ya hacemos bastante. Y encima una pastilla pasa más. Pero lo más importante es... Imagínate cómo pegará la abstinencia de esa pastilla. ¿No? O sea, acá lo importante también es ver las consecuencias de no consumir esa pastilla o dejar de consumir esa pastilla. Este avance se centra en un objetivo. Un paro cardíaco. No, un paro cardíaco no creo. Pero puede ser una especie de depresión masiva que puede causar en la persona. ¿Saben? Normalmente tiene... Pero no es una asistencia tan mala, supongo. Pues todavía está en fase de prueba. En vidas sedentarias y que queremos estimular que hagan actividad física para mejorar su salud. Un ejemplo más que demuestra que la ciencia nos ayuda a vivir mejor. Pues ojalá que no tenga negativos, ¿no? Dejarlo consumir. Porque no es ideal consumir muchas pastillas, creo yo. Creo que daña el riñón, si no me equivoco. Fallece el ingeniero bailarín. Esto estuvo muy, muy, muy llamado en Perú. Para los que no sepan, creo que había un tiktoker que era un ingeniero que le gustaba bailar. Acá en Perú. Y tal parece que ha fallecido. No sé los motivos ni por qué, pero en paz descanse, bro. Último. Fallece ingeniero bailarina los 34 años de edad en Chimlayo. ¡Hala, muy joven! Tras complicaciones con su salud. Fue el mismo Es Salud quien publicó un comunicado lamentando la muerte de Jainer Pineda. ¿Quién fallece? Es Salud. Es Salud. Es Salud. Con profundo pesar, la red presidencial de Lambayeque, tal, tal, tal. El día 18 de agosto de 2024, a las 9 am, falleció el paciente Jainer, tal, 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 de 34 años, conocido como el ingeniero bailarín. Se encontraba recibiendo atención médica en el hospital, tal, 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 de la ciudad de Chimlayo, en la región de Lambayeque. Durante su estancia, Jainer recibió una atención integral y continua por parte de nuestros profesionales de la salud, quienes le brindaron el cuidado y acompañamiento necesarios. ¿Quién falleció hoy domingo 18 de agosto a las 9 am? El conocido ingeniero bailarín habría contraído Deng mientras estaba trabajando en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Pero su salud comenzó a tener complicaciones el pasado 8 de julio, cuando desarrolló una neumonía, haciendo que lo trasladen al hospital de salud en Bagua, junto a su enfermero. Ahí se descubrió que padecía de un derrame plura, por lo que fue llevado al hospital Almanzora Guinaga Asenjo, en Chiclayo, ya que no había especialistas en Bagua. En Chiclayo, le realizaron un drenaje en los pulmones, incluso se pudo ver su mejoría, pues hasta grabó un video para sus redes, por lo que había esperanzas. No, me estás diciendo que este video bailando lo grabó con esa... en el último momento de alegría, ¿saben? Sin embargo, el pasado 14 de agosto, Heiner, quien ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, sufrió una recaída y tuvo serios problemas respiratorios. De acuerdo con el hermano del ingeniero, Heiner estaba con un respirador artificial mientras luchaba por su vida, pero ya nada se pudo hacer para salvarlo. Descansa en paz, Heiner Pinedo. Qué sad, men. Qué triste, muy joven, men. Y me surgió una duda, si algún día me muero en un hospital, ¿lanzarán un comunicado de salud? Se murió youtuber, Mishifu. Pues, a ver. De alguna forma la gente se tiene que enterar, ¿no? Supongo. No sé, qué... Me despertó la curiosidad, ¿qué pasaría, no? Si es que muere algún youtuber conocido también. Lo más normal creo que es la familia que notifique. Pero igual en paz, descanse, hermano. Hombre demanda a Disney. Hermano, ¿qué pasó con esta demanda? Me enteré de unas noticias hace poco. Un hombre demanda a Disney después de que su esposa falleciera tras consumir alimentos con alérgenos en un restaurante de Disney World. A pesar de que, dice, habían informado sobre sus alergias. Lo sorprendente es que Disney está intentando que el caso sea desestimado usando una cláusula de arbitraje de Disney Plus. Sí, lo escuchaste bien. Disney argumenta que porque Jeffrey Piccolo se inscribió en una prueba gratuita de Disney Plus en 2019, aceptó términos que incluyen resolver cualquier disputa con ellos fuera de los tribunales. Pero les adelanto algo, porque esto se subió ya hace unos cuatro días. Tiene un final, no sé si feliz, pero amargo. Pero, o sea, un final mejor de lo que esperábamos. Disney lo que hizo fue, después de toda la funa presión social que tuvo, en la actualidad, le han indemnizado lo que ha pedido el señor. Para solamente, el señor solamente pidió indemnización solamente para cubrir los gastos del sepelio. Solamente pidió 50 mil dólares. Y por esos 50 mil dólares, Disney, o Disney, ha hecho una de las funas más grandes, hermano, que ha tenido en todo el internet, hermano, Disney. O sea, pero una funa que te hace pensar demasiado sobre los términos y condiciones. Los abogados del hombre llaman a esta defensa absurda e irrazonable, diciendo que no tiene nada que ver con el incidente en el restaurante. Efectivamente. Fue en octubre de 2023, cuando Piccolo visitó Disney World en Orlando con su esposa, la doctora Canog Porn, y comieron en el restaurante Ragland Road Irish Pub. Piccolo afirma que ambos le advirtieron al mesero de las alergias, y que este les aseguró que los alimentos no contenían lácteos ni frutos secos. Momentos después, ella comenzó a sentir los síntomas y terminó muriendo en un hospital. La resolución del caso podría afectar a millones de suscriptores de Disney+, ya que Disney parece querer usar esta cláusula para evitar juicios en casos como este. ¡Qué turbio, men! ¡Qué turbio, no! Y lo más probable es que alguno... Bueno, yo en mi caso, yo tengo cuenta de Disney también, y pues no puedo hacer ningún tipo de denuncia a Disney. Solamente porque, pues, he puesto en el contrato de que, pues, quiero tener... Quiero ver mi... Quiero ver una película. ¡Qué jodido, men! ¡Qué jodido! Final amargo, la verdad. Disney después de la funa dijo, Ok, hemos determinado que, pues, vamos a darle lo que nos pide. 50 mil dólares, men. 50 mil dólares para Disney. ¿Te lo puedes imaginar? Y todo lo que ha salido solamente por esos 50 mil dólares. Pero, o sea, 50 mil dólares para Disney. Claro, para nosotros puede ser un montón, pero... Para Disney. No sé. Son unos perros sin sentimientos. Es lo que hoy están haciendo todas las empresas hoy en día. Pero, o sea, eso tiene que... Eso tiene que violar los derechos humanos en todo caso, men. Imagínate. O sea, no puedes denunciar de ningún tipo de... No puedes denunciar por nada. O sea, puede sucederte cualquier cosa y no vas a poder... O sea, prácticamente firmas cosas. Yo creo que tiene que haber una cláusula de algún tipo de derecho humano. Yo creo que este caso... Ha abierto los ojos para... Seguramente algún tipo de denuncia mucho más grande que va a ocurrir. Próximamente, men. Inmoralidad. Es inmoral y yo creo que también ilegal, hermano. Es que es ilegal eso, prácticamente. No puedes firmar algo que para... Próximamente no vayas a tener una denuncia de algo que pueda suceder. Que no abarque dentro de ese espectro de toda situación, ¿sabes? O sea, nada que ver. Una suscripción de Disney con una denuncia en un restaurante de Disney. Que es totalmente nada que ver, ¿sabes? Muy raro. Muy turbio, por cierto. ¿Cuántas empresas más tendrán unas cláusulas parecidas? Yo creo que todo el mundo... Yo creo que muchas personas que han visto este caso probablemente se hayan puesto a analizar básicamente eso. ¿Spider-Man Beyond the Spider-Verse podía retrasarse dos o tres años más? No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hermano, yo tuve tantas ganas de ver esta película y luego me la cortaron a la mitad, men. Me la cortaron a la mitad. Dios mío, por favor. Me encantó mucho esta película, pero no me la retrasen tanto. Spider-Man Beyond the Spider-Verse no se estrenará hasta dentro de dos o tres años. Como ya sabemos, el año pasado se estrenó a Cross the Spider-Verse, película que servía como primera parte de dos que se estrenarían en cada año, tanto en 2023 como en 2024. Pero esto evidentemente no fue posible debido a la gran producción que requiere la película y al poco tiempo que tenían. O sea que básicamente Sony estaba explotando a sus animadores. Creo que sí, hubo una funa sobre esto, porque los animadores creo que no dormían, hermano. Los alimentaban con café, una hamburguesa y tres dosis de esnifazos de cocaína, hermano, porque nos están explotando demasiado. Esto creo que es una noticia muy triste, porque si de por sí en este año se perdió un poco de emoción al saber que la película se retrasaría, ahora el tener que esperar hasta 2026 o 2027, creo que la espera se va a hacer larguísima. Pero bueno, viendo el lado positivo es preferible que se tarda en el tiempo que se tenga que tardar, a que nos entreguen algo de muy mala calidad, echando a perder toda una trilogía. O que contraten más animadores. Es Disney. Hay muchos animadores en el mundo. A ver. Pero, a ver. ¿Será tan limitado el número de animadores que puedan contratar? Es Sony, digo. Sí, es Sony, Sony, Sony. ¿No? Igualmente. O sea, entienden el punto, ¿no? Y si los explota... La cosa es que no los puede explotar si es que hay más personas que puedan trabajar en ese mismo ámbito, ¿sabes? O sea, si tienen cinco personas dibujando y los hacen trabajar tres veces para que hagan un dibujo. O sea, tres jornadas, imagínate, que es una jornada de cuatro... No. De una jornada de seis horas. Seis horas y los hacen trabajar dos veces, aunque sea dos horas, doce horas, ¿no? Pues bueno. Aunque sea más gente, una cosa normalmente divide en una labor cada uno y eso. Pero o sea, también hay gente que te controla, pues eso. Que hacen control de calidad. Según ley, Disney está que lo retrasa a propósito. O sea, Sony, para que se junte todos los Avengers Secret Wars. O sea, lo van a meter a Secret Wars. Oh, wow. ¿Sabes qué estaría cool? Un live action, ¿no? De Miles Morales. ¿Pero a quién escogerían de live action? No. Pero bueno, dudo mucho también que saquen algún tipo de... De... Versión... Live action, men. ¡Speed! Al hijo de Will Smith. Podría ser, pero es que no entra... Yo creo que el hijo de Will Smith ya no puede entrar en temas de... De trabajar con Disney. Porque creo que tienen como una especie de cláusula, ¿no? Y el hijo de Will Smith creo que... No entraría dentro de, digamos, la formalidad que tiene Disney para sus empleados. El hijo de Will Smith es... O sea, consume muchas cosas. Y en sus canciones también tanto. Creo que tienen unas como... Cláusulas de que tienes que tener una imagen... Cierta... Para que puedas trabajar con ellos. No se me ocurre otra persona, claro. Pero bueno... Igual está bien como está actualmente, ¿eh? Está muy cool. La película es muy buena, men. Bueno, pero si se tiene que retrasar para que sea una película excelente... Pues tendremos que esperar. No hay demás. Porque en sí, los gráficos, hermano... Es una belleza, una obra de arte, men. Es muy buena la película esta. Pero sí, que me la cortaran a mitad de la película... Me dolió, hermano. Me dolió. Borderlands y su baja taquilla. ¿Cuántos de acá son fans de Borderlands? Sé que hay muchos ahí en el chat. Sé que hay muchos... Es que siempre me recomienda Borderlands. Dicen no, yo no. Pero tiene que haber uno que otro. Dos, tres... Nomás tengo los juegos gratis de Epic. Mira, ahí hay uno, digo. ¿Ok? No le di una oportunidad aún. Dicen muchos que... O sea, yo siempre he escuchado las recomendaciones también... Y estoy en el mismo saco que tú. Yo no le he dado una oportunidad aún. Y a lo que no le voy a dar oportunidad, lastimosamente... Es a su película, men. Dicen que es la película... La peor adaptación que se ha creado. Nueva peor película... Vamos a ver. ...de videojuegos. Sin spoilers. Gracias. Borderlands ha debutado con un 0% en Road and Tomatoes... ...por parte de los críticos. Ahora, yo la pude ver un día antes... ...gracias a los gemelos Giphy y Corazón Pions. ¿Ok? Donde lamentablemente... ...estoy del lado de los críticos esta vez. Miren, lo salvaje es Pandora. Se ve decente, al igual que tiene como 3 escenas para los fans de los juegos. Kevin Hart. Fuera de eso, es un completo desastre. Desde un inicio, el director dijo que iba a ser una historia alterna al canon de los juegos. Juegos que abiertamente dijo no jugar mucho, dándonos una basura de trama. Los actores de Ronald, Lilith y el que más me dolió Tiny Tina... ...no le pudieron dar vida a los personajes. Craig no sé ni por qué está en la película, no hace nada. Y en el caso de Claptrap, es gracioso con los dos primeros chistes para luego volverse odioso. Oh, miren, subió un 3%. Oh, por Dios, está peor que Mario Bros. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Les juro que lo intenté. Yo he jugado el 2 más de 6 veces con todos los DLCs. Cuando salió el 3, me dormí hasta las 7 de la mañana jugándolo en su estreno. Y para mí, Borderlands es de los mejores looter shooters que existen. Y sí, sí tenían una historia al igual que mundo lo suficientemente amplio para hacer una buena adaptación. Claro. Solamente vean a Fallout, lo que me lleva a la conclusión de que los videojuegos tienen que ser adaptados en series por personas que sí amen la franquicia. Es verdad, completamente eso. Es una película de una hora y media donde los ejecutivos le escupen en la cara a los fanáticos de la saga para quitarles todo su dinero. Mira, si la ves y te gusta, bien por ti. Es muy triste. ¿Y saben lo más triste? Lo que dijo el director después de todas las críticas que le ha caído en internet. Dicen que, ¿saben qué? La gente que nos critica y la gente que todavía no ha visto la película debería darle una oportunidad. ¿Debería darle una oportunidad y ir a verla al cine? Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro. Es desgraciado. O sea, no puede ser tan desgraciado si me paga el pasaje. O sea, a mí aunque me pague no lo vería, yo creo. A ver, por decisión propia y por morbo lo vería nomás, ¿sabes? Por ver qué tan mala es. Pero, o sea, imagínate salir siendo criticado porque tu película está siendo muy mala. No tiene ni siquiera aprobación de los fans del mismo juego. Y que de repente salga el director y te diga, ¿sabes qué? Deberías darle otra oportunidad. Verla de nuevo. Y si es más, llévate a tu un amigo. Pues... Bueno, es triste. Pero bueno. Hay felizmente series buenas como Fallout, eso sí. Vamos a ver la siguiente. Encuentra grandes cantidades de agua oculta en Marte, a 20 kilómetros de profundidad. Bueno. No, güey. Elon Musk. Mi gente, hora de spawnear en Marte. Este fue el último descubrimiento científico sobre Marte. El planeta alberga una gran cantidad de agua en el subsuelo, mucha más, y en zonas diferentes de la conocida hasta ahora. El análisis de los datos de la sonda Mars Insight, de la NASA, permite deducir la existencia de grandes cantidades de agua que se encontrarían a unos 20 kilómetros de profundidad. Sin embargo, no se trataría de grandes acuíferos subterráneos. El agua está diluida entre grietas y poros de esas rocas. No entendí nada de lo último. Yo esperaba ver agua. A succionar, ni modo. Una de las soluciones que dio, creo, Elon Musk, supuestamente, era lanzar una bomba a uno de los polos de Marte para así generar un efecto invernadero o algo así, creo. Bueno, no, nada que ver, no sé. Pero iba a ser algo, supuestamente, con que pueda tener agua. No sé cómo exactamente funcionaba eso, pero ni idea. Hasta Marte tiene agua y los polos. Hermano, pero qué comentario más hater, nada que ver, hermano. Condenan. La condenan por donar 52 dólares. A ver. ¿Te imaginas donar a una ONG y terminar en la cárcel? ¿Te imaginas donar a una ONG? Esto le pasó a Xenia Karelina, una ciudadana ruso-estadounidense. Donó 51.82 dólares al fondo juntos por Ucrania el 24 de febrero de 2022. El día que comenzó la guerra, fue enviada a prisión preventiva en febrero de 2024. La justicia de Rusia no solo le dio 12 años de cárcel, sino una restricción de movimiento durante un año y medio, una vez cumplida la pena de prisión. Y una multa de 3.377 dólares. ¿Qué opinas de esta situación? Que no confío, ahora no confío más en las ONGs. Muchas ONGs simplemente se aprovechan de esas situaciones para poder generar lucro. Y es triste. Michu, ¿verdad viste que a una congresista la votaron de un colegio en Perú? Ay, mi país. A ver, ¿qué dice? Récord Guinness, 444 consolas en un televisor. Ese televisor, hermano, ¿cómo aguanta? El jugador conecta 444 consolas a una sola televisión. Ibrahim Al-Nasa rompió un récord Guinness. El jugador oriundo de Arabia Saudita es un entusiasta de los videojuegos. Y a lo largo de los años amazó una gran colección de consolas. Después de dar... ...se cuenta de que no podía jugar con la mayoría, puso en marcha un proyecto ambicioso. En específico, el hombre acondicionó una habitación para organizar todas sus plataformas. Enseguida diseñó un sistema robusto que le permite conectar 444 consolas a un solo televisor. Quizá lo más interesante es que apenas... ¿Eso es una consola? Según explica, utilizó todas las herramientas disponibles en el mercado para ordenar los cables. La pregunta del millón es... ¿Cómo pudo conectar más de 400 consolas a un único televisor? Pues le pagó a alguien. Resulta que el jugador tiene más de 30 conmutadores RCA y 12 switches HDMI. Además de que utiliza otros tipos de conexiones que son compatibles con las consolas más antiguas. Y poco ortodoxas. Debido a la gran cantidad de consolas conectadas, creó una lista en un documento de Excel que le permite ver cuál es el conmutador y el puerto que debe activar para jugar una plataforma en específico. Déjanos saber en los comentarios qué opinas. ¿Harías algo similar? ¿Permíteme dudar que sea un amante de los videojuegos con todo el respeto, hermano? Aunque no sé, ¿no? ¿Para gastar esa plata? Creo que es gran... Es muy tryhard. Es tan tryhard que ni siquiera aprecia los videojuegos que tiene, creo yo. O sea, porque imagínate tener 444 consolas. No te sabes ni siquiera los nombres de los juegos que tienes, men. Jugador conecta 444 consolas. Es imposible, técnicamente. Lo hizo por el récord Guinness. Yo creo que ha farmeado... Digo, yo creo que sí, ha intentado farmear un récord Guinness. Pero es para hacer el récord. Claro, cierto. Pero... Pero es imposible jugar 444. A ver, imagínate. ¿Cuánto tiempo te dividirías para poder jugar al día 444 videoconsolas? ¿Y dónde las pones? ¿Y cuáles...? O sea, yo creo que una verdadera... Una buena colección sería... Pues tener 10 consolas como máximo, yo creo. 20, ¿no? Es 444, damn. Puso en marcha un proyecto... Pues bueno, es un verdadero coleccionista. Yo creo que es amante de la colección más que todo, ¿no? Que también es válido, men. Ser amante de la colección está cool, la verdad. Porque hay, por ejemplo, Nintendo 64. No sé si han visto. De colección que son muy bonitas. Hay una Nintendo 64 que es dorado. Y luego hay una Nintendo 64 que es de Pikachu. Miren. Miren esta belleza, hermano. Es de Golden Nintendo 64. O sea, yo me compraría esto y no la tocaría. No la tocaría. Yo eso sí saldría a mi lado coleccionista. No la tocaría por lo hermoso que está, men. También hay uno de Pikachu. Miren. Miren qué bonito. Qué hermoso, men. Este sí lo tocaría. Este me pongo a jugar con el de Pokémon. De chill. Ah, mira. Hay uno naranja. No me había fijado. Pero es muy bello. Muy bello. Y pues bueno, en Japón hay una gran comunidad de coleccionistas, la verdad. Fortnite regresa a dispositivos iOS y Android. ¿Se había ido? ¿Se había ido? Está un poco bajo. Sí, hubo polémica en Apple. Tuvo una pelea con Apple porque Fortnite no cobraba comisión en cada compra. Y eso. ¿Cómo? Sí tuvo una pelea con Apple porque Fortnite no cobraba comisión en cada compra. Claro. Solo estaba para Samsung. Por lo que en un futuro estará disponible en más tiendas. Esto asegurado por Epic Games. Y el empuje de Fortnite te mantendrá en el smartphone. Pues están muy emocionados y agradecidos por la ley de DMA. ¿Tú qué opinas de la implementación de esta ley para la libertad de internet y los juegos? Cuéntanos en los comentarios. Si hay silencio para más videos como estos. Y quitaron la app de la App Store. Es que Apple cobraba comisión en las compras de sus apps. Pero Epic había hecho un truco para que no cobren extra. Ok. Ahí se ve. Pues claro. Epic intentó meter mano sucia ahí entonces. Eran tiempos de pandemia, según recuerdo. En tiempos de pandemia, Epic Games se forró de una manera inimaginable. Increíble. Hasta tuvo su cameo en Marvel, bro. Era algo para ser justo con los usuarios. Claro, también, ¿no? Está complicado. Es un tema complicado por lo que estoy viendo. Comprar pagos en Apple te saldría más caro que en otro dispositivo. Damn. A ver, pero si tienes Apple... Esto puede ser muy complicado, ¿no? Si tienes Apple, pues deberías... Pues te alcanza para pagarlo. Pero ¿deberían cobrarte más? ¿Es la realidad? No. Lo que deberían hacer es adaptarse a las condiciones, ¿no? Adaptarse a las comisiones, más bien. Fortnite, yo creo, ¿no? Porque en todo caso, puede mantenerlo a un mismo precio. Pero bueno, claro, Fortnite recibiría menos por estar en Apple. Eso sería la cosa. ¿Cómo serán los nuevos Joy-Cons de la Nintendo Switch 2? Pues estos van a ser más grandes que los actuales. Se acoplarán de forma magnética y tendrán un botón adicional en la parte de atrás. La pregunta es para qué funcionará. Además, otro botón al lado del botón de Home. Tendremos unos joysticks electromagnéticos y unos botones sensibles, que van a ser como táctiles. Y lo más importante de todo, los Joy-Cons actuales serán compatibles con la Nintendo Switch 2 de forma inalámbrica. ¿Esta es la nueva Switch? ¿Chad, ya ha salido trailer de la nueva Switch o esto es como imágenes creadas por alguien más? Parte de atrás. La pregunta es para qué funciona. Son creadas, son fan-made. Además, otro botón al lado del botón de Home. Tendremos unos joysticks electromagnéticos y unos botones sensibles, que van a ser... Porque me recuerda un poco a los colores de stream, de que es un poco negro oscuro, ¿no? Ah, esta es la parte 1. Cada vez estamos más cerca del anuncio de la Nintendo Switch 2. Durante los próximos meses podríamos ver el anuncio oficial y con ello la fecha y el nombre de la sucesora. La cosa es cuándo podré comprar la Switch 2. Lo que tengo más ganas de saber es con qué juegos vamos a empezar con la Switch 2. Dime, ¿te la vas a comprar el día 1 o esperabas un poquito? Pues... ¿Me la compraría? A ver, ¿lo veo innecesario ahorita? A ver, el tema es que Nintendo es un poco fregado que a veces se limiten un poco los FPS, creo yo. Y los gráficos, man, honestamente. Es un poco molesto lo de los gráficos. Yo una vez intenté jugar este juego que es de unas cosas que van atadas como una especie de... De lanas, creo que se llama un rabel. Hermano, y me iba a 20 FPS. Era horrible jugarlo, era imposible. Luego había un juego de Bob Esponja, el fondo de bikini. Iba también terrible en el multiplayer. Los juegos de Switch eran muy potentes para la consola. Eso es lo malo. Pero es que Nintendo me... Bueno, pues si sacan una mejor consola, supongo que pues será muy emotivo. Yo juego Fortnite con tirones hasta de 5 FPS. Claro, pero una vez ya logras superar esa barrera de FPS, cuando puedes darte el lujo de, digamos, de poder comprarte algo que no te dé laxe, que probablemente sea joven, pero... Luego, volver atrás es un poco difícil, men. La verdad. Luego que pruebas los 60 FPS, cuando toda tu vida has jugado 30 FPS, volver a 30 FPS lo notas increíblemente distinto, men. No sé si... Acá seguramente más de uno le ha pasado, men. Es normal. A mí me pasó cuando yo jugaba... Yo jugaba a 20 FPS el Call of Duty... No, el Call of Duty no. El Counter Strike. Me compré mi tarjeta de video, que fue con mi primer pago de YouTube. Una GTX... No recuerdo. 680 creo que era. Y me corría 60 FPS. Hermano, no había vuelta atrás. No podía volver atrás. Era increíble el cambio, men. Por eso nunca saldré de los 30 FPS. Lo dudo mucho. Probablemente lo digas ahora, pero todo buen gamer, cuando crees que tenga un poco de plata, lo va a gastar a comprar sus juegos. Yo creo que para eso está la plata. ¿Aún tienes tu primer mouse? No. No, no he sido de coleccionar mouse, hermano. La verdad. Tengo mi primera tarjeta... No, no. La boté hace poco, porque luego dije, hermano, ya me estaba teniendo muchos años empolvándose. Era un bonito trofeo. ¿Algo primero que he guardado? Pues mi primera Nintendo DS, podría decirte. Eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Yo en estos momentos pasé de jugar Minecraft a 15 FPS a jugar a 200 o 300. Damn. Y eso que solamente necesita 60 para disfrutarlo. Pero 200 o 300, es que claro, pues en ciertas zonas y ciertas áreas es muy útil. Michu, ¿por qué el setup ahora parece una jungla? Porque me gusta. Me gusta el verde, la verdad. Me gusta que sea una junglita esto. En mi espacio. Mi jungle. Bienvenido. Se viene... Un live action de Pokémon. ¿No había salido ya? Deja franquicia sin exprimir y ahora se suma Pokémon a la lista. Va a ser una serie basada en la historia de Red. El protagonista original de la franquicia. ¿Qué? Hizo creer a muchas generaciones que él era el prota de Pokémon. Y es momento de que conozcan al verdadero Chad. Lo bueno es que tenemos una prueba de que Pokémon funciona en live action. En Detective Pikachu, los Pokémon se ven increíbles. Y si se pueden mantener o mejorar ese nivel, visualmente va a ser una locura, olvídate. Falta ver si se mantienen fieles a lo que es la historia de Red. Porque bueno, Netflix. Y ojo que podemos estar ante un verdadero señor live action. Elijo creer. Una pregunta para los que sean fans de Pokémon. ¿Cuál es la historia de Red? Y tiene alguna... A ver, porque yo siempre cuando veía Pokémon, siempre me surgía la duda, ¿no? Porque había un Pokémon rojo, Pokémon verde, Pokémon... Bueno, había un mucho Pokémon, ¿no? Pero pongamos rojo y verde, ¿no? ¿Y si en uno salía Red, en el otro también salía Red? ¿O era otro distinto? Red es literal, capturé a todos menos a Mew. En los dos. Y si los atrapaba en los dos... ¿Por qué siempre escogía un primer Pokémon? Es lo que no entiendo cómo conectaban las historias. O sea, porque cuando juegas Pokémon rojo y Pokémon verde... ¿Comienzas desde el comienzo, no o no? ¿Comienzas diciéndote que atrapes un Pokémon? ¿O sigue una linealidad? Mejor dicho, ¿tiene linealidad o no? Ah, no. Es que el Red es el segundo. Es que el Red es el segundo juego. Es un boss. Ok. Sí, pero no son continuos. Ok. Es que en Pueblo Paleta tenía menos de... Es de Pueblo Paleta y tenía menos de 15, si mal no recuerdo. Cada versión de juego es la misma historia. No, no sigue. La diferencia de las versiones de Pokémon son las especies que salen para completar tu Pokédex. Debes intercambiar con un chico que tenga la otra versión. Cada juego es un prota distinto. Ah, ok. Claro, es un prota distinto. ¿Habían dos bandos? Bueno, son la misma historia en diferentes líneas de tiempo. Oh. Ah, entonces uno va a atrapar al rojo y otro va a atrapar al verde. Ahora entiendo. Oh, qué cool. Tasa de Netflix. ¿Cuánto tendrán que pagar los peruanos por servicios digitales? Actualmente, ¿cuánto está? Es que yo pago más también porque... A ver, tengo el servicio de muy buena calidad. No recuerdo cuál es. Y encima pago uno extra para que mi hermano pueda ver desde lejos. Y que ve para Netflix, Amazon y hasta Tinder. ¿Cuánto tendrán que pagar los peruanos? Creo que pago algo de 48 por ahí. Todo lo que debes saber. El gobierno aprobó el pasado 4 de agosto el cobro de la denominada tasa Netflix, que será para todos los servicios digitales y también para los bienes intangibles. Alrededor de 600 empresas deberán inscribirse para retener y percibir el IGB. O sea, que le han puesto impuestos a Netflix, Perú. A partir del 1 de octubre, todas las personas que tengan plataformas de streaming como Netflix, Amazon y otras deberán pagar el 18% de IGB adicional a la tarifa actual. El experto indicó que esta medida afectará principalmente a las personas que perciben menos ingresos económicos. Y que podrían buscar otro tipo de entretenimiento a través de las plataformas digitales. ¿Y tú qué opinas de esta medida? Hermano. Déjanos tus comentarios, comparte este video. A la madre, ven. Ven cómo va todo conectado. Primero te cierran todos los canales de piratería, ¿ok? Y luego, después de cerrarte todos los canales de piratería, van a los lugares que ya no son piratería. Netflix, Prime, todas las plataformas de servicio. Y ahora, te ponen un 18% de impuesto que va a ir para el Congreso. Para el gobierno. Damn. Pues fueron por partes. La IVA. Bueno, es hora de piratear. Es que es muy difícil ahora mismo piratear, hermano. La viruela del mono. ¿Nos asustamos, chat? ¿Quieren ver la viruela del mono? ¿O no desea? Es muy grotesco. Es muy grotesco, la verdad. Igual no creo que se pueda, ¿eh? Mejor no. Son imágenes muy fuertes. Son como especie de granos lunares grandes. De hecho, es sencillo por Telegram, pero no es idóneo. Si quieres apoyar el trabajo, ¿cómo? ¿Miedo? Pues, sí, ¿eh? No sé si está permitido en Twitch igual. Al toque tripofobia. Sí da tripofobia esto. Sí. Hola. Pero a ver, ¿se puede ver lo de la viruela del mono? Eso me da curiosidad. ¿Mod, se puede ver o no se puede ver? Alguien que sepa un poco. O ha visto que otro streamer haya visto y normal. Mejor prevenir el mal. Mejor no. Antes prevenir que curar. ¿Miedo? Jugó Cagamoneta. Pero igual, si lo quieren buscar, es un motivo más para que se unen al reddit de Michunius, muchachos. Si el mórbolo se atrae, pueden ir aquí. Bajan un poco y pues lo pueden ver. De nada, muchachos. Ahí está. Link en el chat. Reddit Michunius. De nada, muchachos. Únanse de paso. Deadpool y Wolverine se convierten oficialmente en la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos. El Jesús. De los superhéroes. De la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos. La película ha llegado a los 1.100 millones de dólares a nivel mundial. El top 10 de las películas de clasificación R más taquilleras lo conforman las siguientes películas. En el puesto número 10, La Pasión de Cristo con 612 millones de dólares. En el puesto número 9, Logan con 619 millones de dólares. En el puesto número 8, Detective Chinatown con 686 millones de dólares. En el puesto número 6, Matrix, reclamado con 741 millones de dólares. En el puesto número 5 está Deadpool 1 con 782 millones de dólares. En el puesto número 4, Deadpool 2 con 785 millones de dólares. En el puesto número 3 está Oppenheimer con 975 millones de dólares. En el puesto número 2, La Película Joker con 1.078 millones de dólares. Y ahora Deadpool y Wolverine en el puesto número 1 con 1.100 millones de dólares. ¡Como han roto, hermano! Claro, los R-rated también, ¿eh? O sea, son películas... Los R-rated son películas sangrientas, claro. Bueno, claro, La Pasión de Cristo, hermano. Tremenda película sangrientísima, bro. Logan, no la he visto. Tengo muchísimas ganas de ver. Después de ver la película de Wolverine, de Wolverine y Deadpool, me dieron muchas más ganas de verla. Este de acá, no sé de qué trata esta película. Detective Chinatown. Me da curiosidad de verla. Pero bueno, muchachos. Llegamos al fin de los Michunin, muchachos. Oye, ¿qué tal les parece esto? Me gusta, ¿eh? Me gusta hablar un poco con el chat. Así disfrutar un poquito de variedad. Para poder salir un poco del usual y poder enterarnos de cosas, gente. Yo creo que está bien, men. Una vez a la semana, poco a poco, conforme vayan ustedes viendo también las noticias que vayan viendo. Un poquito de cosas de distinta variedad. Yo creo que está bien. Me encanta. Nuevo Reddit, muchachos. Es este... Más que todo noticias y sí, cosas interesantes que podamos ver. Me ha gustado. Me ha gustado esta sección. Go.